En realidad lo que estamos haciendo ahora es coordinando con la gente de tierras fiscales la nivelación de los mismos porque en el plano, en el convenio de pago que se hizo con cada uno de los vecinos hay que entregar los lotes nivelados. Así que tenemos, estamos en el proceso de que se están nivelando los sectores para entrar a trabajar de a grupo de, estamos viendo que sean un grupo de 10 lotes para que los niveles de cada una de las manzanas sean los más parejos posible y no tengamos que avanzar después con muro de contención lote a lote. Entonces estamos trabajando en eso. Sí sé que la parte de tierras está avanzando con el parcelamiento de los 163 lotes, creo que son. Y nosotros, bueno, que más, tenés ahí el planito, a tu izquierda tenés el planito donde están pasando los niveles para que podamos trabajar con máquina e ir preparando los terrenos. ¿Esto qué se haría ahora en un corto plazo? Cuando pasen los factores climáticos nos permitan, o sea, ni bien a fines de agosto, a mediados de agosto, si ya tenemos las condiciones que son favorables, ya vamos a empezar a trabajar en el sector. Tengo entendido que sí, que ya hicieron las entrevistas a todos los grupos, en algunos casos entró el primer suplente, en otros casos entró el segundo suplente porque hubo vecinos que se ven que han logrado tener su vivienda o han ingresado en algún plan y una de las condiciones en las cuales se planteaba de estos lotes, que sea único lote, que no tenga, que no sea, no es para una inversión sino una necesidad. Así que en primera instancia estarían todas las entrevistas realizadas y la mayoría de los convenios ya preparados, y no preparados, pero ya muchos ya pagando la cuota. Una vez, bueno, que ya estén las mensuras y que se los entreguen, ¿ya pueden empezar con las construcciones? Una vez que esté la mensura aprobada o el aparcelamiento realmente aprobado, sí. Cada cual es libre de iniciar su vivienda o ver el método constructivo que contratar a quien quiere que se la haga. ¿Y los servicios? Los servicios pasan por todos los frentes de los lotes, debido a que el sector ese lo hizo Valle Chico, ese sector de Valle Chico se hizo a través del IPB, que tiene las viviendas enfrente, y tengo entendido que todos los servicios pasan por todos los frentes.